Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos a este noveno vlog, en donde tocaré un tema bastante desconocido, pero no por eso menos importante, dentro de la historia más remota de los testigos de Jehová, y esto es la relación entre Charles Daz Russell y la piramidología. Este tema puede sonar un tanto irrisorio, especialmente para algún miembro actual de los testigos de Jehová, pero creo que es un tema muy importante de analizar, y por lo mismo no lo dejaré pasar. Para comenzar tenemos que entender qué es la piramidología, y la verdad es que no es otra cosa que el conjunto de especulaciones pseudocientíficas con respecto a las pirámides, principalmente se hace hincapié a la necrópolis de Giza en Egipto, destacando por supuesto a la gran pirámide de Giza. También algunos piramidólogos se ocupan de las estructuras monumentales de la América precolombina, como Teotihuacán, la civilización maya mesoamericana y los incas de los andes sudamericanos. Otros también lo hacen con los templos del sudeste asiático, etc. La piramidología, por supuesto, no está reconocida por la ciencia, y es tan así que incluso muchos piramidólogos consideran sus propias especulaciones piramidológicas como una alternativa a la ciencia, en muchos casos pasando por alto reconocidas teorías y evidencias arqueológicas, históricas y astronómicas. Pero ¿cómo surge todo esto? La piramidología fue inventada durante el siglo XIX en Europa, y aquí otra vez podemos ver los paralelismos de este siglo, ya que este también es protagonista de muchos movimientos migratorios que a la larga fueron expandiendo y creando distintas creencias religiosas. Debido a esto por ejemplo, y debido a las migraciones principalmente desde Europa hacia Norteamérica entre los siglos XVIII y XIX, en los Estados Unidos surgen en este siglo XIX los movimientos de restauración, el movimiento evangélico, los discípulos de Cristo, los mormones, los cristadelfianos, el movimiento milerista, la iglesia de Dios del séptimo día, los adventistas del séptimo día, los estudiantes de la biblia posteriormente llamados testigos de Jehová, etc. Así es que este periodo vio nacer a grandes movimientos religiosos, muchos de los cuales perduran a día de hoy, pero también vio nacer a esta pseudociencia llamada piramidología. Los padres de esta piramidología fueron Charles Piazzi Smith de profesión astrónomo y John Taylor de profesión librero. Ellos se centraron principalmente en las pirámides egipcias, en particular en la gran pirámide de Giza, y pretendían demostrar que ésta, además de ser una gran obra arquitectónica milenaria, era además un calendario universal, repleto de profecías, algunas ya cumplidas y otras aún por cumplirse. En 1859 Taylor publica el libro La Gran Pirámide, por qué se construyó y quién la construyó, y en 1864 Piazzi Smith publica el libro Nuestra Herencia en la Gran Pirámide, en el que exponen algunas de las medidas de la gran pirámide y sus propias determinaciones cronológicas. Con el tiempo y a medida que esta pseudociencia evolucionaba, nuevos piramidólogos fueron abordando más el tema, llegando a centrarse en pirámides de otras partes del mundo. Está de más decir que la piramidología no es para nada compartida por la comunidad científica, que considera sus hipótesis como sensacionalistas, inexactas y totalmente carentes de algún tipo de análisis empírico ni aplicación alguna al propio método científico. A pesar de esto, y como suele suceder con la inmensa mayoría de nuevas corrientes que comienzan a surgir, no pasaría mucho tiempo para que la piramidología fuera llevada al público en general, y principalmente se hizo a través de la literatura. Y tiene sentido, porque durante aquella época, sin radio, televisión o internet, los libros jugaban un papel fundamental en la transmisión de nuevos conocimientos. Con el tiempo la piramidología se dividiría principalmente en tres grandes grupos, las teorías pseudoarqueológicas, las teorías numerológicas y el poder piramidal. Y sí, era solo cuestión de tiempo para que la piramidología comenzara a tomar protagonismo también dentro del mundo religioso, principalmente en algunos de aquellos grupos conformados durante aquel mismo siglo XIX en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo pudo ser esto posible? Volvamos al génesis del asunto. En aquel libro de Taylor de 1859, éste plantea que el arquitecto y diseñador de la gran pirámide de Giza no habría sido egipcio, sino que habría sido el mismísimo Noé. Además, se le atribuye a supuestamente haber descubierto la presencia del número pi en las medidas de la gran pirámide, cuyo hallazgo siempre se había pensado que era de origen griego. Taylor muere en julio de 1864, y con los años, Piasi Smith, además de continuar sus pasos, acepta la idea de que incluso el arquitecto y diseñador de la gran pirámide pudo ser también el rey Melquisedec. Además, considera que el pueblo anglosajón provendría de la cultura egipcia, debido a similitudes en sus sistemas de medición. El astrónomo creía que la medida egipcia empleada en la gran pirámide era un codo piramidal de 63.435 centímetros, que se dividía en 25 pulgadas piramidales de 2.537.4 centímetros cada una. Curiosamente, y debido a la similitud, los piramidólogos emplean por extensión la pulgada inglesa de 2.54 centímetros para realizar sus experimentos. Además, argumentaba que aquella misma medida, la pulgada piramidal fue la utilizada para la construcción del arca de Noé y del arca de la alianza de Moisés. Por otro lado, además de la supuesta presencia del número pi, el astrónomo cree que la pirámide guarda de manera codificada la duración de los años, la circunferencia de la tierra y la distancia al sol. Así es que, en las medidas de los pasadizos internos, creyó descubrir los planes divinos respecto al mundo. Su título de astrónomo, por lo demás, era garantía para causar credibilidad en las masas de la época. Es por esto que muchos religiosos, al ver los estudios de Piaz Smith y la relación entre la pirámide, la cosmología, la biblia y lo divino, no dudaron en aceptar esta nueva cosmovisión. En junio de 1876, el astrónomo publica un pequeño artículo, en donde plantea sus puntos de vista en una revista religiosa titulada, examinando la biblia. Pero, ¿a quién pertenecía esta revista religiosa? Al señor George Storrs, aquel predicador segundo adventista, que junto a Nelson Barbour y George Tetson, se convertirían en personajes claves y fundamentales en la vida del joven Charles Tass Russell, y quienes lo influenciarían con un sinfín de doctrinas segundo adventistas. Recordemos que el joven Russell se involucra con la iglesia segundo adventista y sus doctrinas durante un corto periodo de tiempo, desde 1869 hasta los inicios de la década de 1870, momento en el cual decide crear su propio grupo de estudio. Si bien es cierto que el paso de Russell por los segundo adventistas no habría sido prolongado, fue suficiente para que se impregnase de aquellas doctrinas segundo adventistas, las cuales con el transcurso del tiempo iría modificando en su grupo, aunque otras doctrinas fundamentales y más importantes continuarían hasta la muerte de Russell sin mayores desajustes. Durante aquella década de 1870, se podría pensar que el joven Russell sencillamente se aleja de aquel mundo segundo adventista, para continuar con su nuevo grupo de manera totalmente independiente. Pero no es así, ya que es en esta década cuando Russell conoce a estos tres escritores y predicadores segundo adventistas, de los cuales hablé en mis blogs 4 y 5. De esta manera, la influencia segundo adventista hacia Russell se prolongaría por mucho tiempo más, tan así que Nelson Barbour sería socio directo de Russell por unos dos años. Pero volviendo a la idea principal, Charles Piaz Smith publica su artículo en la revista de George Storrs en 1876. Storrs, por su parte, continuaría estudiando y publicando acerca de la gran pirámide de Giza y su supuesto significado profético. Esto lo hacía a través de la revista Heraldo de la Vida y el Reino Venidero. Es probable que aquella doctrina piramidológica no fuese aceptada por todo el mundo segundo adventista de la época, pero para Storrs y otros predicadores cobraba bastante sentido. De esta manera, Russell toma aquella doctrina y la aplica posteriormente a su grupo, convirtiéndose particularmente en fiel lector de las publicaciones de Piaz Smith. Por otra parte, el teólogo estadounidense y ministro luterano Joseph Seis también comienza a interesarse en la gran pirámide de Giza, y en 1887 publica el libro Milagro en Piedra. Este libro y otras publicaciones de Seis habrían sido claves también en la posterior doctrina piramidológica de Russell. Respecto al astrónomo Piaz Smith, Russell escribe, aquí, gracias a las medidas muy precisas de todos los pasajes proporcionadas por el profesor Smith, podemos llegar a lo que para nosotros son, con mucho, las características más interesantes del testimonio de este testigo hasta ahora entregado. Este testigo al que hace referencia a Russell es precisamente la gran pirámide de Giza, y para eso se basa en dos textos de la Biblia, Isaías 19 y Jeremías 32, los cuales hablan de un altar en medio de la tierra de Egipto, el cual tendría que servir como señal y testimonio hasta nuestros días. Respecto a esto, vuelve a escribir, en aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto como señal y como testimonio. No solo Dios mencionó proféticamente la gran pirámide en Isaías, sino también en Jeremías 32, 20, donde leemos que Él puso señales y prodigios en la tierra de Egipto, hasta el día de hoy. Tal era el interés de Russell por la gran pirámide de Giza, que a principios de 1900 viaja junto a una comitiva a distintas partes del mundo para evangelizar, instancia que también aprovecharía para conocer la gran pirámide de Giza en Egipto, contemplarla por cuenta propia, medirla y escribir sobre ella. Además, en su retorno pronunciaría su célebre discurso, Un testigo de Dios, la gran pirámide de Egipto, publicado también en su revista Watchtower de junio de 1912. Russell dedicaría un volumen de sus libros Estudios de las Escrituras a sus interpretaciones piramidológicas. Incluso iría mejorando poco a poco aquel detallado diagrama publicado por primera vez en sus libros en 1881, el cual nos muestra su propia versión de La Carta de las Edades, la cual por una parte ilustra de manera gráfica la cronología bíblica y por otra esta nueva interpretación piramidal. Es importante tener en claro que Russell no fue precursor en ninguno de estos campos, ya que por un lado la mayor parte de aquella cronología bíblica le fue influenciada directamente por el segundo adventista Nelson Barbour, quien fue un gran admirador de William Miller, quien años atrás había presentado su propia Carta de las Edades o Carta del Mundo, en la que proponía una serie de hechos, profecías, fechas y cálculos. Por otro lado, gran parte de esta nueva doctrina piramidológica presentada por Russell le fue influenciada por personajes ya analizados en este video. Russell toma todas estas cuestiones doctrinales, muchas de las cuales simplemente comenzaría a reinterpretar. De esta manera y de esta conjunción de elementos, Russell comienza a desarrollar su propia doctrina dentro del grupo estudiantes de la Biblia, en la que aquellos cálculos bíblicos ya analizados ahora serían corroborados por medio de la Gran Pirámide de Giza. Así, adoptaría y usaría la frase del teólogo Joseph Seyss, refiriéndose a ella como la Biblia en piedra. El pensamiento del astrónomo Piaz Smith era que la Gran Pirámide revelaba una sabiduría que los egipcios simplemente no podían tener, una sabiduría divina que debía de haber sido utilizada bajo la dirección de algún servidor inspirado por Dios. Esto condujo a la hipótesis de que pudo haber sido Noé o Melquisedec. Russell, con los años, concluye que la Gran Pirámide había sido construida por los hebreos, pero no bajo las direcciones de un faraón, sino que bajo la dirección de Dios, pero para ser entendida solo en nuestros días. Otra publicación de él señala, ¿La Gran Pirámide en Egipto es un testigo de todos estos eventos de las edades y de nuestros días testificando en símbolos? ¿El pasaje descendente de la pirámide bajo a Dráconis simboliza el curso del pecado? Su primer pasaje ascendente simboliza la era judía. Su gran galería simbolizaba la era del evangelio. Su escalón superior simbolizaba el próximo periodo de tribulación, anarquía y juicios sobre la cristiandad. Su cámara del rey, la naturaleza divina de la iglesia vencedora, el Cristo, su cabeza y cuerpo. Su antecámara, la corrección en justicia de la gran compañía, etc. Su cámara de la reina, aquellos de Israel y del mundo que alcancen la restitución. Pero, ¿cómo afectaba la distribución de las distintas cámaras y pasadizos a la doctrina de Russell? En primer lugar, conozcamos el escenario. Tenemos el pasaje de entrada, la bifurcación, el primer pasaje ascendente, la gran galería, la antecámara, la cámara del rey, las cámaras de construcción, el pasaje horizontal, la cámara de la reina, la gruta, el pozo, el pasaje descendente y la cámara subterránea. De acuerdo al libro de Russell, Estudio de las Escrituras, en su volumen 3, particularmente en su capítulo 10, el primer tramo de este pasaje de entrada, representaría el camino descendente y en decadencia recorrido por la humanidad. Sin embargo, este camino se divide en dos. Aquí está la bifurcación. El primer pasaje ascendente representaría la dispensación de la ley y la nación de Israel desde su salida de Egipto. Desde este momento, los israelitas se separaron de las naciones del mundo, renunciando a marchar con ellas en su degradación para llegar a ser la nación santa de Dios, sujeta a su ley, y que se propuso seguir un camino ascendente y más difícil que el seguido por el mundo pagano. La longitud de este pasaje ascendente es un poco más larga que la longitud del pasaje de entrada, desde el que se bifurca. Es pequeño, bajo y difícil de subir, pero termina en su extremo superior en un vestíbulo elegante y espacioso, llamado la gran galería, cuya altura es 7 veces más grande que la de los pasillos que llevan a ella. Por otro lado, el pasaje descendente, al ser inclinado, sería mucho más fácil de avanzar. Por aquí avanza la gran mayoría de la humanidad, y se dirigen a la cámara subterránea, que representa la gran tribulación, el desastre de todo, el salario del pecado. Esta cámara es la más baja, oscura, hostil y con un piso inacabado. Aquí termina todo. Pero antes de llegar a la cámara subterránea, un inclinado y tortuoso pasaje vuelve a conectarnos con la zona inferior de la gran galería. Este pasaje es llamado el pozo, el cual contiene también una gruta. Este pozo representaría a Jesucristo y la redención, ya que nos da la posibilidad de volver a subir hacia las zonas superiores, y no llegar a la última cámara subterránea, la gran tribulación. Es con mucho el camino más difícil de recorrer, pero no se eleva a la zona inferior de la gran galería. De este modo, este pozo también representaría el rescate, ya que es el único camino por el cual un miembro de la raza condenada pueda llegar a alcanzar la gran provisión del plan de Dios, la vida eterna. El punto de unión entre el pozo y la gran galería es muy caótico, y en su recorrido se encuentra una gruta, la cual se cree se formó de manera natural. Esta gruta simbolizaría la muerte de Cristo. La gran galería, por su parte, representaría el periodo de la llamada del evangelio, ascendiendo todavía y difícil de subir, pero sin obstáculos como el otro pasaje ascendente. La gran altura y longitud espaciosa de este pasillo simbolizan las más grandes esperanzas y las más grandes libertades de la dispensación cristiana. En el extremo inferior de la gran galería, un pasaje horizontal nace y nos conduce a una pequeña sala, generalmente llamada como la cámara de la reina, la cual representa la perfección de la humanidad después de la edad milenaria, la cual lleva a los que sean obedientes y dignos a la semejanza moral con el creador. Estos están encaminados a la perfección humana, de la mano con el señor, y esta perfección se explica con la perfecta alineación a eje de esta cámara y la cima de la pirámide. La cima de la pirámide, por supuesto, representaría a Jesucristo. En el extremo superior de la gran galería, hay otro pasillo bajo que conduce a una salita llamada la Antecámara, cuya construcción muy particular hace pensar que es una escuela, un lugar de instrucción y de prueba. Este pasillo bajo, antes de llegar a la Antecámara, representaría la consagración. En tanto, la Antecámara se interpreta como un espacio para una nueva condición, una posición de nuevas criaturas. Al llegar a esta Antecámara también, veremos una placa de granito, la que simbolizaría la voluntad divina, es decir, entregarse por completo a la voluntad del señor. De esta manera, la Antecámara simboliza la escuela de Cristo y la disciplina, las pruebas de fe, de paciencia, de perseverancia, etc., a las cuales son sometidos todos los que están enteramente consagrados a la voluntad divina. Esta Antecámara nos conecta a otra sala, la Cámara del Rey, la cual contiene un cofre o caja de piedra. Esta Cámara del Rey es la sala más grande y más alta de la pirámide, y simboliza la perfección de la naturaleza divina que será obtenida por un pequeño rebaño, los pocos vencedores elegidos de entre los muchos llamados. La caja de piedra, en tanto, simbolizaría el arca sagrada del tabernáculo de Moisés. Por encima de esta habitación se encuentran pequeños espacios, unos encima de otros, llamados Cámaras de Construcción. El significado de estas Cámaras de Construcción, si es que lo tienen, no caracteriza ni al hombre ni a otras criaturas, sino a seres espirituales. Su piedra angular de la cúspide representa al Cristo, que Dios soberanamente ha elegido para ser jefe de todos. La importancia que Russell dio a la Gran Pirámide fue significativa, sin embargo, es bueno tener en cuenta que su primera fuente doctrinal fue la Biblia. La Gran Pirámide fue considerada por él como una segunda Biblia, o una Biblia en piedra como era llamada, la cual tenía la misión de corroborar todas aquellas profecías y planes divinos descritos en las escrituras. A pesar de ser la Biblia su fuente principal, Russell expone en su mismo libro que el hecho de poder corroborar todas las doctrinas a través de la Gran Pirámide, era sin duda una fortificación de la fe del hombre, ya que se estaba en presencia de este gran testigo de piedra, el cual certificaba y guardaba los designios de Dios. Tan grande era su admiración y respeto por la pirámide, que en su libro condena el que alguien se burle de ella. De hecho, insta a los burlones a que sean capaces de explicar o profetizar los designios divinos. Es probable que una de las doctrinas más importantes para Russell fue aquella heredada por Nelson Barbour, que proponía el inicio del llamado tiempo de angustia o problemas para 1874, además de ser este año también el inicio de aquellos 40 años de cosecha, los cuales finalizarían en 1914. Esto queda de manifiesto en su libro Venga tu reino de 1891, el cual en su página 342 nos indica la relación entre este año y las medidas de la Gran Pirámide. Encontramos que son 3416 pulgadas, que simbolizan 3416 años, a partir de la fecha anterior, 1542. Este cálculo muestra que 1874 marca el comienzo del periodo de problemas, porque 1542 años más 1874 años equivalen a 3416 años. Así, la pirámide es testigo de que el cierre de 1874 fue el comienzo cronológico del tiempo de angustia, como no lo fue desde que hubo una nación. No, ni lo habrá después. Russell es tremendamente categórico. Recordemos que las cuatro fechas fundamentales en su doctrina eran 1799, 1874, 1878 y 1914. De hecho, en su revista del 15 de julio de 1894 escribe No vemos ninguna razón para cambiar las cifras calculadas. Aún si quisiéramos, no podríamos hacerlo. Nosotros creemos que ellas son fechas de Dios, no nuestras. Pero recuerden que la fecha de 1914 no es una fecha de comienzo, sino la fecha del final del tiempo de angustia. Sin embargo, y como lo vi en mi blog número 6, a medida que 1914 se acercaba y los hechos predichos por Russell no sucedían, éste comienza de manera solapada a modificar sus cálculos y fechas. Y es así como en 1911, aquella página 342 de su libro Venga tu reino es modificada. De esta manera, solo cuatro años antes de aquel tan esperado 1914, Russell actualiza las medidas de la gran pirámide de Giza descrita en la edición de su libro de 1891, para adaptarse a su nueva interpretación. Russell usó originalmente el tamaño de la gran pirámide, aquellas 3416 pulgadas, para probar que 1874 marcaría el comienzo del periodo de problemas. Pero en su nueva edición de 1911, cambia estas medidas, y las modifica en 41 pulgadas más. De esta manera, hace calzar de manera forzosa, las ahora 3457 pulgadas con el año 1914, el cual se convierte ahora en el comienzo del tiempo de problemas. La nueva edición del libro de Russell señala, encontramos que son 3457 pulgadas, que simbolizan 3457 años a partir de la fecha anterior, 1542. Este cálculo muestra que 1915 marca el comienzo del periodo de problemas, porque 1542 años más 1915 años equivalen a 3457 años. Así, la pirámide es testigo de que el fin de 1914 será el comienzo de un tiempo de angustia, como no lo fue desde que hubo una nación. No, ni lo habrá después. Esto nos lleva a dos conclusiones. La primera es a la deshonestidad en los escritos de Russell, pero no solo respecto a este cambio radical en las medidas de la pirámide, sino también a que todo esto contradice sus propios escritos de años anteriores, los que afirmaban que las cifras y las fechas simplemente no se cambiarían, porque eran fechas de Dios, fechas inamovibles. Segundo, es evidente también preguntarse de dónde saca Russell aquellas 41 pulgadas extra, para añadirlas a esta nueva medida de la pirámide, para que calce de este modo exactamente con el año 1914. No hay una respuesta a aquello, y todo nos lleva a pensar que se trataría simplemente de hacer coincidir números de una manera forzosa. La doctrina piramidológica de Russell se prolongaría hasta 1914. En este año tendrían que haber sucedido eventos predichos por él que no ocurrieron. Debido a esto, la organización Watchtower experimenta su primera gran baja de miembros. Dos años después, el 31 de octubre de 1916, Charles Stass Russell fallece, sin ver ninguno de aquellos eventos cumplidos. Fue sepultado en el cementerio United de la ciudad de Pittsburgh, condado de Allegheny, Pennsylvania. Junto a su tumba, se levantó una pirámide dedicada conmemorativamente a él. El libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, en su página 64, hace alusión a la muerte de Russell, sin embargo, omite el monumento piramidal. La doctrina piramidológica continuaría. Ahora, bajo el liderazgo de Joseph Rutherford, una atalaya de 1922 señala. En los pasajes de la gran pirámide de Giza, el acuerdo de una o dos medidas con la cronología de la verdad presente puede parecer accidental, pero la correspondencia de docenas de medidas demuestra que el mismo Dios diseñó tanto la pirámide como el plan. En 1923, la sociedad Watchtower sacaría una nueva edición de uno de los libros, Estudio de las Escrituras, saga que Russell había comenzado muchos años antes. En esta nueva edición, se vuelve a hacer alusión a la gran pirámide de Giza. Otra atalaya de 1925 dice, en la gran pirámide de Egipto, de pie como testigo silencioso e inanimado del señor, hay un mensajero, y su testimonio habla con gran elocuencia acerca del plan divino. Al parecer, la doctrina piramidológica de Russell continuaba más viva que nunca. Sin embargo, tres años después, en 1928, las cosas darían un giro drástico. En una atalaya, Rutherford señala. Entonces, Satanás puso su conocimiento en piedra, que puede llamarse la Biblia de Satanás, y no al testimonio de piedra de Dios. Al erigir la pirámide, por supuesto, Satanás pondría algo de verdad en ella, porque ese es su método de practicar el fraude y el engaño. Esto parece no tener sentido. ¿Cómo es posible que ahora se satanice una pirámide que hace solo tres años se santificaba? ¿Cómo es posible que en 1916, Russell continuara considerando a la gran pirámide como una Biblia en piedra y el testigo de Dios en la tierra, y ahora, a 12 años de eso, Rutherford la considere como la Biblia de Satanás, fraudulenta y engañosa? ¿Estaba acaso Rutherford insinuando que Russell, el fundador de la religión, fue guiado por Satanás para promover esta enseñanza? Resulta asombroso el cómo una doctrina tan arraigada en la organización, sufre una metamorfosis tan drástica en tan pocos años. Otra atalaya de 1928 dice, Lamentamos haber creído y haber dedicado algún tiempo al estudio de la pirámide de Giza. No solo abandonamos ahora ese estudio, sino que oramos a Dios para que nos perdone por haber dedicado tiempo a esto, y podemos redimir el tiempo apresurándonos a obedecer sus mandamientos. A partir de ahora, la organización no volvería a usar la doctrina piramidológica de Russell. En 1993, el libro Proclamadores, en su página 201, confirma el rechazo de los hoy testigos de Jehová hacia esta doctrina de Russell. Sin embargo, las mismas publicaciones de la organización han dicho que Charles D. Russell fue usado por Dios y guiado por el Espíritu Santo de éste para llevar a cabo sus designios. ¿Es razonable creer que por 35 años, una persona bajo el Espíritu Santo de Dios, como lo describe la organización, escribiera e influenciara a miles de personas con una doctrina que años más tarde sería catalogada como una falsedad satánica por esta misma organización? ¿Quién miente en esta historia? Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestionalo todo. Adiós.